Hola, ¿cómo están? Todos mis amigos de Zacualpan de Amilpas. Les habla Miguel Durán, su servidor en Buki, directamente parodiando. Pues para invitarles a que este 4 de octubre, pues vivamos su noche mexicana y que gocemos de su presencia allá en el mero centro de Zacualpan de Amilpas. Les mando un fuerte abrazo y no falte. Es una noche llena de sorpresas y de convivencia de maravilla. Así que allá nos vemos, su amigo y servidor, Miguel Durán, el Buki.